La entrada en vigencia del acuerdo de cosecha temprana entre Nicaragua y China ayudó a reforzar el esquema de corrupción imperante en el mercado oriental de Managua, confirman los testimonios de seis empresarios, gerentes y economistas, que explicaron a Confidencial cómo se ha modernizado y sofisticado ese mecanismo de desfalco al fisco. Hasta hace unos años, cualquier comerciante podía importar su propia mercadería y venderla en ese populoso mercado, hasta que cinco protegidos del Frente Sandinista comenzaron a acaparar las importaciones. El acuerdo de cosecha temprana ha generado incertidumbre entre los comerciantes, temerosos de que el nuevo esquema haga más ricos a quienes concentran la importación de mercaderías. La instalación de comerciantes chinos en el mercado oriental, que son cercanos a dos hijos de la pareja presidencial o a algunos de sus testaferros, hacen temer a los comerciantes que las dificultades serán cada vez mayores. Lea la historia completa sobre el esquema de importación y comercialización en el mercado oriental de Managua en nuestro sitio web confidencial.digital. El monitoreo azul y blanco identificó al menos 322 actos de represión cometidos por la dictadura de Ortega y Murillo en los últimos 45 días. Estos incidentes incluyen detenciones exprés, procesos judiciales, amenazas, allanamientos, restricciones migratorias y controles policiales en los territorios. Esta organización contabiliza un centenar de detenciones, que incluye los 65 arrestos exprés ocurridos en los primeros 15 días de mayo. Asimismo, reportan la apertura de 80 procesos judiciales en contra de ciudadanos y opositores. Según el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, cuyos reportes son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Nicaragua hay al menos 46 presos políticos. La Corte Suprema de Justicia inhabilitó de forma definitiva al abogado encarcelado Manuel Urbina Lara, quien denunció un presunto vínculo de la magistrada Albalus Ramos, que preside el Poder Judicial con el narcotraficante Henry Fariña. Con esta nueva sanción, son 27 los abogados nicaragüenses a los que el régimen ha quitado el derecho de ejercer su oficio. Urbina Lara fue condenado a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente, por el fallecimiento en un accidente de tránsito de José Ruiz Rizo, a quien le dio un aventón en marzo del 2021. La Fiscalía impidió que la familia de la víctima y él llegaran a una mediación. Los nicaragüenses Jacqueline Romero y Nelson Miranda crearon New Connections, una compañía que ofrece asesoría y asistencia personalizada gratuita a quienes desean estudiar inglés en Irlanda, con el beneficio de poder trabajar durante su estadía en ese país europeo. Irlanda se ha vuelto una opción atractiva para las personas que desean estudiar el idioma, ya que ofrece una visa de estudio que permite trabajar hasta 20 horas por semana durante los periodos de clase y hasta 40 horas por semana durante las vacaciones. La visa es válida por un periodo de ocho meses y es posible renovarla dos veces más. Lea los detalles en ICAS Migrantes de nuestro sitio web confidencial.digital. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.